Hola amigos, hoy estamos en el bosque municipal de la ciudad de Palmira Valle Les voy a mostrar este sitio Bueno amigos, el bosque municipal de la ciudad de Palmira Valle del Cauca, Colombia Este bosque municipal es catalogado el pulmón verde para la ciudad de Palmira Valle Este sitio cuenta con 16.5 hectáreas, ideal para practicar ecoturismo Tiene también pista de bicicletas, hoy estaba cerrado, pero les dejo estas imágenes También cuenta con muchas máquinas para hacer ejercicio, zonas verdes, para hacer picnics, para practicar deportes Como lo pone en ese momento un sitio ideal para practicar BMX También tiene canchas de fútbol, de baloncesto Tiene también piscina, este sitio es muy bonito y es un sitio muy importante para los palmiranos Ya la cancha de baloncesto También tiene espacios para practicar deportes de este escalar También cuenta con un mariposario Les quería contar que este sitio fue construido en 1969 Brinda espacios de esparcimiento y ecoturismo para más de 3.800 visitantes mensuales Al barco importante de biodiversidad Según la CBC, encontrará en el bosque municipal 372 especies de flora 60 especies de ave, 8 especies de rectiles y 5 especies de peces Cabrón de ver fue la máquina aplanadora que está en el bosque Es algo típico para más una foto Este es el lago con el que cuenta el bosque Sitios estupendos para caminarlos Practicar todo tipo de deporte Cuenta también con juegos inflables Y otros para niños Sitio muy muy bonito Y muy agradable, muy tranquilo para pasar sitios También cuenta con un área de conciertos Que tal, muy bonito este sitio Pero les voy a mostrar algo Que los palmiranos siempre tienen presente al visitar este sitio Que es la famosa avioneta Y palmirano que se respete Alguna vez se ha montado en esta avioneta Esta avioneta fue mi primer vuelo que tuve Primera experiencia aérea Pero bueno, fue muy chévere pasar este momento en este sitio También cuenta, como les decía Un espacio en donde encontrarás animales Aquí podemos ver un gavilán, gallinas, patos, pavos reales Y muchas muchas garzas El bosque también cuenta con humedal Y les voy a mostrar las piscinas también Pero por pandemia está cerrado Dos piscinas, uno para adultos y otro para los pequeños A ver, me lo invito a suscribirse a mi canal A dar el link, compartir Dejar sus experiencias de este sitio Gracias por ver el video